Su talento es la voz de personajes que le han robado el corazón a chicos y grandes en muchas películas. Su mayor tristeza era que ningún logro bastaba para alegrarlo a él. El coach vocal de las estrellas, Raúl Carballera, nos lo cuenta hoy, aquí en Vive Más. Vive Más, vive, vive más, vive, vive más, vive más, vive más, vive más, vive más. Nos acompañó virtualmente en el tiempo de la pandemia, pero ahora sí se nos hizo tenerlo en persona. Recibamos con un fuerte aplauso como se lo merece a mi querido amigo y maestro, Raúl Carballera. Eso es todo, señores y señores. No puede ser que en un poñito sepa tanto cariño. Tanto cariño. ¿Verdad? Chichera, adelante, qué gusto que estés con nosotros. A mí más, más me da. Porque fíjate que la gente que prende la televisión o va a una sala de cine seguramente por ahí ha escuchado el trabajo del maestro Raúl Carballera. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Pero antes, quiero invitarte, quiero invitarlos a todos ustedes a ver esta historia. Porque para muchas personas el silencio puede ser relajante, pero para Angie era una tortura, porque le recordaba lo sola que estaba. A mí no me gusta que no se escuche ruido, es como que algo que a mí nunca me gusta. O sea que no hay nadie, no sé, no me gusta, me da miedo. Angie había recibido abandonos, primero por su madre biológica y después por una familia. No sabía qué era el amor, no sabía que alguien, qué se sentía o cómo recibir un abrazo. No podía ella expresarlo porque era una niña que no sabía qué significaba la palabra amor. Angie es parte del programa de familias de acogimiento del DIF para niños que deben separarse de sus hogares temporalmente. Aunque ya no está sola, el proceso para integrarse a una familia de acogida no fue sencillo. Sin duda había una necesidad en su corazón de que alguien le prestara la atención. Y ese alguien era el papel de mamá que a lo mejor ella no tenía. Ella hacía un rechazo o expresaba un rechazo porque tenía ese miedo en su cabeza de que alguien me va a abandonar otra vez. Necesito a alguien con quien hablar porque mi salud emocional no está tan bien. Puedo estar muy feliz, muy alegre, días, pero días puedo estar muy mal emocionalmente. Gracias a sus donadores, Club 700 México, junto a Orfans Promes y sus organizaciones asociadas, trabaja de la mano con Back to Back para ofrecerle a Angie terapias psicoeducativas y un acompañamiento cercano para que se integre cada vez mejor a su familia. Te vienen a dar cimientos, te vienen a reforzar, son como tus pilares. Si no, imagínate, pues no los tenemos más para abajo, no sabemos cómo funciona, cómo podemos funcionar. Pero gracias a Dios, pues ellos nos han apoyado. Fue en ella trabajar la aceptación de ya tener una mamá en casa, que la iba a cuidar, la iba a proteger, el tener esa figura que tanto anhelaba. Cuando vamos a Back to Back, es buena la comunicación que tengo con ellas. La Angélica de hace años era más tímida y ahora soy más abierta a todas las cosas. Conforme pasa el tiempo y va viendo que sí, vea, que somos realmente su familia, nos preocupamos por ella. Y no, si ya después de un tiempecito ya, ahora sí ya, me decía mamá, ay mamá, ay mamá, y así, así empezamos. Angie ahora tiene una perspectiva diferente de la vida. A lo mejor tú llevas aferrándote a algo por demasiado tiempo y es algo quizás pequeñito. Y Dios tiene algo más grandioso para ti, para que tú seas feliz. Yo les agradezco, vea, si ustedes piensan, ay, ¿para qué? Si no se ven cambios, no se ven resultados, o no vemos a una familia tal cual. No, aquí estamos nosotros, de aquí estamos avanzando. Y pues adelante. A veces sí queremos que alguien nos ayude para ser mejores en la vida. Y pues, sí, muchas gracias. ¿Qué respeto siento por las familias que dan acogida a estos niños que tanto necesitan, sobre todo, de este amor tan importante? Correcto. Creo que conmueve mi corazón que, de verdad, haya personas que, para explicar un poco que es una familia de acogida, que justamente reciban en su casa a alguien que no conoce y que, además, seguramente tiene muchos problemas por ahí en su archivo, ¿no? Sí. Y de todas maneras, con gran amor, lo toma, lo acoge y entonces le da una nueva esperanza, ¿no? Los expertos dicen que pocas cosas se comparan con la satisfacción de ayudar a otros. Los donadores de Club 700 México lo comprueban con cada uno de nuestros proyectos. Te invito a que lo experimentes tú también. Únete a mí y a este maravilloso grupo de donadores que ya han convertido sus pesos en esperanza. Y bueno, ahora sí, Raúl, vamos desde el principio. Yo te conocí siendo coach vocal de uno de los muchos realities en los que has participado. Bueno, depende de las televisoras, pero, por ejemplo, allá en Azteca, en la academia, desafío de estrellas, el gran desafío, disco de oro, aplauso, aplauso, gente con chispa. Bueno, ¿cuántos no se hicieron durante muchos, muchos años? En el otro lado, hemos hecho La Voz México, Me Pongo de Pie, Bailando por un Sueño, Cantando por un Sueño, ya sabrán. En Estados Unidos, en Miami, en Univision, hicimos Va por Ti, en Fox hice El Factor X, que es uno de los realities que más me gustan a mí por la fórmula. Está buenísimo. Sí, definitivo, a mí me encanta. Pero la academia sí te conecta. Te conecta con los alumnos, te conecta con los críticos, te conecta con el público en la calle. De verdad, es una conexión impresionante y creo que para mí es uno de los que más satisfacciones me ha dado. Fue algo hermoso y también has dirigido a muchísimos artistas que respeto y admiro también, como por ejemplo Lucerito. Sí, pues mira, en la dirección es una cosa también muy interesante. Ha habido gente muy fácil de dirigir y que, por ejemplo Mijares, para una película que hicimos que se llamó Camino hacia el Dorado, la verdad es que fue una delicia poder dirigirlo. Víctor Trujillo, un deleite poder trabajar con Víctor y con muchísima gente, como por ejemplo Gael García Bernal. Carlos Rivera, bueno, entre muchos otros. Bueno, Carlitos, con Carlos en otra de las películas que hicimos en doblaje. Es que también la dirección va por muchas vertientes. Cuando tengo la oportunidad de hacer montajes vocales, cuando tengo la oportunidad de hacer, por ejemplo, dirección para grabaciones o en los realities. Entonces hay una cantidad de enormes actividades como coach vocal en muchos proyectos. ¿Y cuál de tus trabajos es así el entrañable? ¿El que tienes colgado así en la sala, en tu cuarto? Buena pregunta. Guau, este es... Buena pregunta, porque fíjate que hay decenas y decenas de personajes. O sea, hay personajes que me encantan, como el árabe que entra en Aladín, vengo yo de un lugar, de una tierra sin par. O Ling de Mulán, mi modo varonil de hablar va a emocionarla. O a lo mejor Dimitri en Anastasia. Por ejemplo, también es uno grande en mi corazón, aquel que cantaba... El príncipe Edward de Encantada y luego Desencantada. Pero evidentemente tenemos que hablar de ese highlight, de ese que ha sido ya inmortal, que me ha dado muchas satisfacciones y que evidentemente la gente recuerda con muchísimo cariño. Que se llama Timón y que canta Hakuna Matata, una forma de ser ese mero. Entonces, pues son personajes para mí entrañables que me han permitido estar con la gente durante más de 30 años de doblaje. Mi carrera como cantante acaba de cumplir 41 años. Pero imagínate, más de 30 años doblando y haciendo diálogos o canciones, depende del personaje. Aunque evidentemente los personajes de Disney o de las compañías más grandes son los que más se quedan en el recuerdo del público. Claro, y son entrañables definitivamente. Convertirse en una persona respetada por su trabajo no es fácil, pero llegar a ese nivel seguramente da estabilidad y felicidad. Querido maestro, ¿alguna vez ese sueño se rompió, esa burbuja se rompió? Sí, es que tú te creas falsas expectativas. O sea, de hecho, esta carrera la pones en un pedestal. Tú mismo te pones en un pedestal. Acabas siendo el Dios, ¿no? Al que todos tienen que idolatrar. Creo que es una de las cosas más terribles que le puede pasar a cualquiera. Porque ese Dios que debería de estar atendiendo a todos acaba estando completamente solo, sin poder hablar con nadie, ¿no? Es producto del orgullo. Es producto de la soberbia. Pero todo tiene solución. Todo tiene solución. Hay vacíos en el ser humano que ni el dinero ni la fama pueden llenar. Al regresar de la pausa, Raúl Carballera nos cuenta cómo enfrentó el suyo. Pero antes, nuestro equipo está listo para recibir tus peticiones de oración. Aquí te dejo las diferentes formas de contactarnos. Estás a punto de disfrutar la vida desde otro punto de vista. Enseguida volvemos. Me contrataron en una compañía, la más importante de discos de esa época. Una compañía que también tenía José José, Ariola y se había unido con RCA después del terremoto. Toda la industria se cayó. ¿Y qué pasó? Pues que no se firmó el contrato como se debía. Y me volví a quedar otra vez en la calle. Y no sabía yo para dónde ir. ¿En qué momento aparece Dios en la escena de tu vida? La dirección para correr en libertad. El respiro que tu alma necesita. Consejos que cuidan a los que amas. Palabras que tienen poder sobre la muerte. Nos dan esperanza de vida. Lee la Biblia. ¿Quieres saber más? Nosotros te escuchamos. Gracias porque sigues en sintonía de una historia que podría parecerse la tuya. Sabes, todos hemos experimentado vacíos y soledad en algún momento de nuestra vida. Querido teacher, ¿en algún momento sentiste que algo más que todos éxitos que habías cosechado te hacía falta? Fíjate, para empezar, un día le pregunté a mi papá, ¿y ahora para dónde? ¿Qué sigue? ¿Qué más me va a dar esta vida? Pero tenía yo 21 años. O sea, como que no correspondía al asunto, ¿no? Claro. O sea, estás empezando tu vida y dices, ¿y ahora para dónde? ¿Cómo? Yo estoy completamente convencido de que nada pudo llenar mi vida durante muchísimos años, muchísimos años, porque no tenía yo el elemento adecuado, aquello que encajaba así correcto, perfecto en mi corazón. Pero, ¿qué pasaba en tu vida? Bueno, yo intentaba llenar todo eso con cuestiones económicas, ganaba muy buen dinero, entonces me compraba el mejor coche, la mejor ropita, ya sabes, porque el vestuario de la tele, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. En fin, cuando vi que esto no era suficiente, entonces me fui a lo emocional, entonces una relación por aquí, otra relación por allá, y entonces yo ya quería tener la esposa y los hijos y me quise dar prisa, ¿no? Por ahí fue la crisis de los 25, y tampoco. Entonces, yo creo que desde ahí, desde esa crisis de los 25 hasta dos años después, yo me di cuenta de que realmente yo no podía hacer nada, ni la fama, ni las cosas que había conseguido, ni el tener mucho trabajo, ni estar muy ocupado, nada. O sea, te sientes como, ¿y ahora para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué más? Viene un gran terremoto que sacude todo México y también comienza a sacudir tu corazón. Correcto. ¿Qué pasa a partir de este terremoto? ¿Fue en el 85? Sí, correcto. Me contrataron en una compañía, la más importante de discos de esa época, la compañía que también tenía José José, para que se den una idea, que era Ariola y se había unido con RCA. O sea, me dieron la bienvenida, me presentaron, se pararon, me aplaudieron. Fue una cosa que... Ahí estaba el sueño. Y los sueños, sueños son. Después del terremoto, toda la industria se cayó. ¿Y qué pasó? Pues que no se firmó el contrato como se debía, no me lo mantuvieron y me volví a quedar otra vez en la calle con la posibilidad de seguir tocando puertas. La verdad, ya no quería. O sea, ya dije, ¿ya para qué? O sea, ya llegué al punto en el que todo mundo quiere llegar, estar en una de las mejores compañías, pero resultó que no fue así. Así que ahí fue tal vez, en ese quebrantamiento de mis 22 años tenía yo, 23. Bueno, 22 todavía no los cumplía. Sí, súper joven. Muy joven y no sabía yo para dónde ir. ¿En qué momento aparece Dios en la escena de tu vida? En 1989, a finales del año, me encuentro con una muy querida amiga mía que yo había conocido, la había visto ahí como narradora en una obra de teatro que era sensacional, que era José el soñador, Claudia Pisa, que se casa con un fulanito que se llamó Homero Gántara. Después de que nos conocimos y que grabamos muchos comerciales y todo, la dejé de ver un tiempo. Ella tenía una vida muy complicada, matrimonio destrozado. Y después de mucho tiempo de no verla, la vuelvo a ver en un estudio de grabación y la vi feliz, radiante y embarazada de su tercer hijo. Y dije, ¿qué te pasó? Algo sucedió y me dijo, fue Dios. Y en ese momento yo, que era un religioso, pero de hueso colorado, realmente dije, bueno, pues a ese Dios yo ya lo conozco. No, no tenía la menor idea, obviamente, ¿no? Y entonces ella me empezó a hablar de Cristo durante varios meses, que nos encontramos, me invitaba, me presentó a su esposo. Por eso me río, porque acabamos siendo los mejores amigos. Se convirtió en mi dentista y entonces lo veía yo muy seguido y me empezaba a hablar. Yo abría la boca y él me hablaba de Cristo. No me dejaba hablar. Mientras que te estaba atendiendo. Exacto, me atendía. Tú que eras un hombre religioso, como lo dijiste hace un momento, ahora sí que de alguna manera sabías que Cristo había muerto por tus pecados, que había resucitado al tercer día. Como lo sabemos todos. Claro, pero quede, o sea, quede diferente ahora es lo que comenzó a tocar tu corazón. Si tú ya lo sabías todo, por decirlo así. Claro, bueno, es que después aprendí, después entendí que la religión es aquello que te vuelve a ligar a Dios al final de tu vida. Y Dios lo que quiere es tener realmente esa verdadera religión a través de una relación contigo en vida. Y entonces me dijeron que Dios podía transformar mi vida. En ese momento yo dije, la que yo tengo ya no la aguanto. O sea, definitivamente ya no puedo con eso. Cuando vi esta promesa de Dios de transformar mi vida, yo dije, yo quiero tener esa relación con Él. Y así fue como finalmente yo invité a Cristo a mi corazón. Y esto es muy interesante porque tú te sentías, pues ahora sí que la mejor persona del mundo. Porque hasta donde entendí, ¿verdad? No tenías asuntos con drogas, adicciones, eras buen hijo, eras buen ciudadano. Correcto. O sea, ¿de qué te podrías arrepentir tú? Claro, esa era justamente mi posición. ¿De qué me podría yo arrepentir? Pero no, fíjate que no nadie. Nosotros podemos pensar eso. Cualquiera, cualquiera de nosotros, cualquiera de los que nos está escuchando el día de hoy, que nos ve, puede pensar lo mismo, ¿no? Yo no tengo nada que arrepentirme. Yo no le hago daño a nadie. Ya lo han dicho mil veces. Y cosas por el estilo. Pero no, uno en el fondo del corazón, para eso nos dejó Dios una conciencia. Para que podamos saber a través de esa conciencia que las cosas que hacemos, algunas, no están bien. Algunas están muy mal. Y yo sabía perfectamente dónde estaba. Entonces yo decía, sí, sí, soy el mejor, pero tengo cola que me pisen. Entonces, por eso, justamente, no voy a alcanzar lo que Dios me dice. Ah, pues tú tienes que ser perfecto y te vas al cielo, ¿no? No, yo no. Así que yo me voy a ir al infierno con todo y zapatos. ¿Qué hago? Me tuve que arrepentir. Le pedí perdón a Dios. Y cuando yo acepté lo que ya conocía, que lo había visto mil veces en los lugares a donde iban los domingos, a un Jesucristo ahí que había muerto, que me habían dicho que por todos los pecados de toda la humanidad. Sí, pero por los míos. Entonces, el secreto para mí fue apropiarlo de manera personal. Porque Dios, sí, puede ser un Dios de todos, es el creador de todo, pero quiere ser tu Dios y quiere que tú tengas una relación personal con Él. Invitas a Dios a tu corazón y entonces su Espíritu Santo entra y todo cambia. Ahí fue donde el 14 de febrero de 1990 yo sé perfectamente que todo cambió en mi vida. ¿Qué comenzó a cambiar en tu vida, Raúl? Actitudes, el orgullo, me di cuenta de él. O sea, el perfecto tenía un orgullo tremendo, una soberbia que yo no me imaginaba que tenía, una envidia terrible. Hablaba mal de todos, ¿no? Porque no podía yo quedarme con, este canta mejor, pues mejor hablo de él. Este tiene más lana, pues mejor hablo de él. Y eso era lo que me pasaba. Y mucha gente no se da cuenta de eso. Yo, hasta después de que tuve esta transformación en mi vida, que Dios llegó a mi vida y me cambió por completo, hasta ahí me di cuenta de todas estas cosas. Era el veneno, eran mis vicios, justamente. Esos eran tus vicios. Esos eran, uy, mi droga, la mentira. Con eso te digo todo. Mentiroso hasta la pared de enfrente. Y entonces, a veces ya no sabía qué era verdad y qué era mentira. Era terrible, era terrible, pero Dios me rescató de todo. Y entonces yo, que primero le pedí a Dios que me hiciera famoso. Después le dije a Dios, bueno, pues si no quieres que yo esté aquí, pues ya quítame el trabajo y no me des nada en el medio artístico. Y tampoco pasó. Entonces lo que Dios me mostró claramente fue que yo tenía que estar en el medio artístico, entre cantantes, entre actores, entre locutores, entre bailarines y coreógrafos, entre gente de producción. Toda esa gente, cuando trabajé en el teatro, cuando he trabajado en radio, en televisión, en cine, en todo he andado. Dios me lo ha permitido. Ahí ha llegado la luz de Jesús. Has podido compartir del amor de Dios. Y precisamente yo soy una de las personas a las cuales el maestro Raúl le compartió acerca de Jesús. Y míranos, aquí estamos en un avión lleno de turbulencia. Fue una de las veces que recibí a Cristo. Así es que gracias, maestro, por tomar esa misión de parte de Dios y alcanzar a tantas personas con ese amor. Porque definitivamente Dios es amor. Y eso es de lo que queremos compartirte, del amor de Dios. Fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Esto es precisamente lo que queremos compartirte, que recibas ese amor. ¿Quieres recibirlo en tu corazón? Cierra tus ojos en este momento y repite después de mí. Señor, el día de hoy reconozco que he hecho muchas cosas mal y que he hecho muchas cosas en contra de Ti. Perdóname Dios. También te ruego que el día de hoy me reveles los pecados que he cometido, si es que son ocultos a mis ojos. Porque yo quiero estar cerca, yo quiero recibir ese amor. Yo quiero sentirte dentro de mi corazón y precisamente el día de hoy te abro las puertas de mi corazón completamente. Yo quiero pedirte que el día de hoy tú seas mi Dios personal. Te pido que quites del trono de mi corazón al trabajo, al dinero, a cualquier otra cosa que esté ocupando ese lugar que solamente a Ti te corresponde, Señor. Te ruego, Padre, que el día de hoy me tomes de Tu mano y que me enseñes a caminar contigo. Y creo que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un único Dios verdadero al cual entrego mi vida a partir de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si el día de hoy has hecho esta oración con nosotros, quiero invitarte a que primero que nada comiences una relación personal con Dios. ¿Cómo le vas a hacer? Orando. Cuéntale todas tus cosas a Él, así como las sientes. Toma tu Biblia y comienza a leerla. Y por supuesto, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde te enseñen la Biblia verso a verso, donde te enseñen a entender la palabra de Dios. Nuestro equipo está listo para recibir tus peticiones de oración. Aquí te dejo las diferentes formas de contactarnos. Estás a punto de disfrutar la vida desde otro punto de vista. Enseguida volvemos. La dirección para correr en libertad. El respiro que tu alma necesita. Consejos que cuidan a los que amas. Palabras que tienen poder sobre la muerte. Nos dan esperanza de vida. Lee la Biblia. ¿Quieres saber más? Nosotros te escuchamos. Estamos de vuelta. Y recuerda que todo el contenido de Vive Más, nuestras mejores entrevistas, como esta, por supuesto, están a tan solo un clic en nuestras redes sociales. Escríbenos por allí y déjanos saber de ti. Y bueno, antes de terminar el programa, quisiera que me ayudaras a orar, por favor, por dos peticiones de oraciones, porque nos han llegado a nuestras redes sociales, muchas, pero, pues, bueno, tenemos estas dos. Así es que, pues, por favor, ayúdanos con Herbey. Se trata de orar con fe. Y, por supuesto, creer que Dios lo va a hacer. ¿Verdad? Vamos a orar. Herbey es una de las personas que nos ha llamado Dios. Y queremos pedirte, amado Padre, tú que lo conoces, que sabes de Él y de sus circunstancias, que tú lo bendigas, derrames tus abundantes bendiciones sobre de Él y que, sobre todo, restaures su matrimonio, que cuides a su familia. Haz, Padre, que Él se regocije siempre en ti y que confíe en que tú tienes lo mejor para Él. Te lo pedimos en tu nombre, precioso Padre. Amén. También queremos rogarte, Señor, por Raquel. Ella está atravesando por momentos difíciles en su vida. Está luchando con la depresión. Padre, queremos pedirte que tu espíritu alumbre su corazón, que anime su corazón, Padre Santo, que a través de este valle que está atravesando de sombra, que pueda verte guiando cada paso. Y, Señor, también en medio de todo esto, ayúdale a saber que es amada, que es amada por ti, Señor. Que a ti te importa, Raquel, Dios mío. Y también que tú moriste en esa cruz por ella, Señor. Y también te ruego que las personas a su alrededor puedan sustentarla, ayudarle, soportarle, Señor. Y pues la ponemos en tus preciosas manos. Te rogamos, ten cuidado de ella, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, de esta manera, terminamos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ti, gracias a Vive Más, y gracias a todos los que están aquí en este gran estudio, que ha sido de verdad un placer convivir con cada uno de ellos y con cada uno de ustedes que nos ha recibido en sus casas. Mil, mil gracias y que Dios los bendiga mucho. Te quiero, Tiche. Yo a ti, princesa. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Aquí en Vive Más, hasta luego.